Tal vez sólo esté tapado. Soy Otelo Contreras, especialista en productos de riego. Hay que arreglar este dispersor. ¡Oh no! Resulta que tienes un rociador o boquilla rotativa que no funciona. Es posible que no tenga que reemplazar toda la cabeza. Para que quede claro, esto es un rociador, esta es una boquilla rotativa y esto es un rotor. Para este vídeo no estamos hablando de rotores. Estamos arreglando una cabeza rociadora o una boquilla rotativa. Si su zona se ve así, las otras cabezas en la zona están rociando, pero esta no. Tal vez tenga una boquilla tapada. Voy a usar una herramienta de extracción o pull-up tool para sujetar el vástago emergente. Los vendemos en sprinklerwarehouse.com y hay de diferentes marcas. Si no tiene uno, tendrá que sostener el vástago emergente con la mano y ayudará, en este caso, tener un asistente. Desenrosque la boquilla. Debería haber un filtro también. Fíjese si hay algo obstruyendo el filtro o la boquilla. Límpielo si es así. Si no, es una buena idea enjuagar la cabeza y ver si todavía funciona. Si no tiene el pull-up tool, haga que su asistente sostenga el vástago mientras usted enjuaga el sistema. Si el vástago se retrae en la cabeza puede ser difícil sacarlo si no tiene el pull-up tool. Probablemente tendrá que quitar la cabeza y desenroscar la tapa y volver a instalar el filtro y la boquilla y luego reemplazar la cabeza y luego enjuagarlo de nuevo. Así que trata de evitar eso. Si la boquilla está tapada, tal vez no podrá destaparla. Entonces tendrá que reemplazar toda la boquilla. Trate de reemplazarla con la misma marca y modelo que tenía antes para que cubra la misma área y coincida con la tasa de precipitación y el resto de la zona. Puede comprar esa boquilla en sprinklerwarehouse.com. Tenemos las marcas principales de boquillas rotativas y rociadoras. Definitivamente tendremos lo que ocupe. Cuando instale la boquilla nueva tendrá que ajustar la distancia de riego, el patrón del rociado y la dirección. No cubro eso en este vídeo porque diferentes marcas y diferentes tipos de boquillas tienen diferentes formas de ajustarlas. Es demasiado para cubrir en un solo vídeo. Espero que esto la ayude. ¿Alguna pregunta? Chatea con uno de nuestros increíbles agentes en sprinklerwarehouse.com. Están bien informados y te contestarán cualquier pregunta. Compra todo lo que necesites para tu próximo proyecto en el jardín en Sprinkler Warehouse, un orgulloso miembro de Heritage Landscape Group. Tu éxito es nuestra herencia. Sprinkler Warehouse, la tienda de aspersores con mayores ventas en los Estados Unidos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para obtener consejos útiles, tutoriales e instrucciones generales sobre sistemas de riego.